¡Giii! ¡Hola amiguitos jóvenes! Bienvenidos al canal, soy Barolete. Chicos, os traigo un vídeo, primeros minutos del juego Closers, ¿vale? Un nuevo juego tipo roll con un aspecto anime muy marcado, totalmente gratis, free to play, ¿vale? Y que está en inglés. Algunos estáis flipando porque lo normal es que me veáis con el avatar del gatete solo cuando hago vídeos Baronews con las noticias y esas cosas. ¡Uh! Nos están diciendo que cierran el servidor en 15 minutos, así que vamos a ver si podemos ver al menos los primeros minutos del juego, ¿vale? Tenemos estas clases de aquí, ¿vale? No hay personalización alguna, las clases son cerradas. Este sería un personaje tipo guerrero muy centrado en daño Burst. Este sería un personaje más tipo mágico, ¿vale? A larga distancia y con hechizos y armas arrojadizas. Esta tía combina un arma cuerpo a cuerpo con un arma de alcance medio, por lo que es bastante potente a media distanza, ya que se puede acercar y alejar relativamente rápido del combate. Dejad de mirarla, que sois un poco cochinotes, no se va a ver nada, malditos. Este pavo es el típico tío duro que va a base de artes marciales por la vida. Tenemos esta otra, que es la típica pequeñaja tío, que le gusta tanto a esta gente asiática traer en los juegos tipo anime, ¿vale? Super pequeñaja y con un arma descomunalmente grande, malditos morbosos. Y tenemos a esta tía con cara de lila, que no es del todo humana y que es así con ataques mágicos, también rollito bruja, ¿vale? Venga, vamos a empezar con este tío que es el más equilibrado quizá. Le damos un nombre, un varol, por ejemplo, a ver si cuela, pues venga, para adentro. Vamos a empezar con el tutorial. Ya os tengo que avisar que si veis que los periodos de carga van un poquito lentos, sobre todo al principio, no os preocupéis, os vais a querer morir, pero no lo hagáis, ¿vale? Aguantad el tirón. Vale, el juego está subtitulado en inglés y en la cinemática me voy a callar, ¿vale? Dura un minutito, minutito y pico y después os cuento muchas más cosas. No quiero romper la magia de la cinemática, chicos. Dura un minutito, no quiero romper la magia de la cinemática. Oh... Pero quillera tienes que verlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Unión de nuevo proyecto? ¿Pu? ¿Pu... ¿Pu... ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 El juego se supone que es de scroll lateral, es decir, esto que estáis viendo ahora, se maneja con las flechas del teclado, no con el típico manejo WASD de la mayoría de los MMORPGs en 3 dimensiones, ¿vale? Como podéis ver, se ataca con la Z, vas enlazando las habilidades para hacer combos, por ejemplo, pero eso ya lo iremos viendo. En cuanto a qué es lo que nos han ido presentando en la cinemática anterior, tengo que ir ahora contando esto muy rápido porque coincide que os voy a hacer los primeros minutos cuando hay un mantenimiento del juego. ¡Manda huevos, chaval! El gatete, qué suerte tiene. Primera vez que sale el gato en directo, así, haciendo un... ¡yeb! Un primeros minutos y me lo quieren cortar. Que por cierto, que sepáis ahora que digo lo de directo, que estaré en directo en estos momentos en mi canal de Twitch. Tenéis un enlace en la descripción del vídeo para que vayáis directamente a mi canal de Twitch. Me podéis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Lo que se os pase por la cabeza. Bueno, ya he desbloqueado tema... Habilidades que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Tenemos la A, la S y la D como habilidades. ¡Pum! Perfecto, venga, vamos ahí. Más habilidades. ¿Veis? En realidad los combates son bastante espectaculares en cuanto a tema de efectos. Es evidente en cualquier juego anime. Vas así, haciendo scroll lateral, pasando entre distintas secciones. Como si fuera, por ejemplo, el crítico online. Tenía ese rollito también. Pero... ¡Eh, eh! El crítico era como la cámara en tercera persona por detrás del personaje. Aquí es una cámara con un scroll, como os digo, lateral. ¡Yé, yé! Vale, perfecto. ¡Yé! ¿Dónde vas? Como veis, ahora mismo hay mucha mierda en la pantalla que me están contando toda su vida. Pero bueno, eso no os preocupéis porque eso es ahora porque es el tutorial, ¿vale? Como os decía antes, el tema de la historia es que... En esta ciudad están constantemente atacando monstruos dimensionales. Y ahí estaba la guardia, que por cierto, esto es Corea, en teoría. Que son los que defienden a la población de... Los ataques de los monstruos estos interdimensionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto ha aparecido uno más fuerte de lo que están ellos acostumbrados. ¡Ay, qué cabrones! Venga, ahora utilizo la C. ¡Pum! Me cargo de estos. Vale. Y ahora vamos a por este tío. ¡Pum! ¡A saco! ¡Pedazo de combo! ¡Vamos! No me adora nada. Vale, entonces, de pronto han aparecido unos monstruos más fuertes de lo habitual. Y han tenido que recurrir a los Closers, que somos nosotros. Son una especie como de cuerpo de élite. Más poderosos que unos humanos normales. Vale, tenemos aquí un combo. Voy a ver si lo enlazo bien ahora, ¿vale? A ver si me sale. Están todas las habilidades. Me falta la D. Venga, en cuanto cargue la D, voy a saco, ¿vale? La D, apuntito, 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 apuntito. Ya está la D. Venga. A. A. S. S. Y D. D. Bueno. No pasa nada. Estamos entre amigos, chavales. Bueno, pues eso. Lo que os decía. Que el juego totalmente free to play, ¿vale? Es gratis. Podéis descargarlo desde un enlace que os voy a poner en la descripción del vídeo. Por si os llama la atención. Tenéis también la opción de descargarlo desde Steam, ¿vale? Vais a Steam, buscáis el juego Closers y lo descargáis. Es totalmente gratis, ya os digo. El juego está en inglés también. Eso no sé si os lo he dicho al principio. Está subtitulado en inglés. Las voces son en coreano, si no recuerdo mal. El juego acaba de salir de la beta hace nada. O sea, lo acaban de lanzar en este mismo momento. Ya han dicho que va a haber más contenido. Joder, madre mía. ¡Qué locura de combo! ¡Dios! El Closers más fuerte de la historia. ¡Uh! Impresionante. Una entidad poderosa de fase. No hay problema. ¡Eh! Déjame en paz. A por ti voy yo. ¡Buah, chaval! ¡Qué hostias le estoy dando! Le estoy poniendo a vivir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Eso no me esquiva muy bien que digamos, eh. ¿Volatilizado o qué? No. Ahí está. Ahora sí. Ventilado. Tiempo récord. Sí, señor. Perfect. Vale. Mira, por lo visto hay un Execute con la F. Bueno, en fin, chavales. Esto es el Closers, ¿vale? Como os digo. Va a haber más clases. Va a haber más eventos. Ahora, según han lanzado esto, han abierto el enfrentamiento contra Tiamat. Es un boss, por así decirlo, de Raif, ¿vale? Es la reina de las pesadillas. Vale, tenemos que abrir el inventario con la I. Y equiparnos todas estas historias. Perfecto. Recibamos esto. Muy bien. Ya somos los putos amos del mundo. Y lo que os digo, chavales. Si os está gustando el vídeo, por favor, dad el pedazo de like más grande que podáis. Porque ya sabéis que al gatete le hace mucha ilusión que deis like. Compartidlo en redes sociales porque eso siempre ayuda. Y si queréis hablar conmigo de cualquier cosita, pues nada, os venís a mi canal de Twitch que estaré en directo en este momento. No sé a qué estaré jugando. Puede ser World of Warcraft con las actividades pre-lanzamiento de la nueva expansión. Puedo estar jugando al Guild Wars 2, al Fortnite. Nunca se sabe con eso. Me gusta improvisar, ya sabéis. Uh, qué piboncito. Capucha de gatete. Me gusta eso. Y nada, chavales. Resumiendo las cositas más importantes, ¿vale? El juego. Traducido al inglés. Voces en coreano. Bueno, gráficos con scroll lateral. Estilo anime. Muy espectacular en los combates. Totalmente free to play. Accesible a través de la web de Maze. O Maze, no sé cómo se pronuncia. Nunca lo he sabido. Tampoco me importa demasiado. Que son los que han traído también el Tera. Bueno, pues son los que traen este juego a Occidente. Un juego que ha triunfado bastante en Asia. Así que en Occidente vete tú a saber qué tal. Somos un poquito diferentes en cuanto a gustos de juegos, pero es lo que hay. Y también podéis jugarlo a través de Steam. Han prometido que traerán nuevas clases y nuevo contenido. Constantemente. Y dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido bastante rápido. Y me parece que me ha dado tiempo perfectamente a terminarlo. Antes de que chapen por mantenimiento de los servidores. Así que genial. Estoy contento. Un gatete contento. Mira. Venga. Nos vemos en directo. Hasta luego, amiguetes.